Con el gusto de siempre, hermanos y hermanas, les doy la bienvenida en este espíritu de conferencia general a esta que es la clase con Benji Monroy. Hemos sido deleitados con grandes discursos tanto ayer sábado como en esta sesión, en esta primera sesión del día domingo. Hermanos y hermanas, atesorar las palabras de los profetas es lo mejor que podemos hacer el día de hoy. Y para eso, hermanos, vamos a seguir en esa trayectoria espiritual, estudiando lo que nos corresponde en cuanto a nuestro estudio personal, familiar y de nuestras organizaciones auxiliares en el manual de Ben Sígueme. Yo soy Benji Monroy. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Gracias por pasarla bien, por aprender y por repasar esos esos bellos relatos que hemos conocido desde hace muchos años. He aquí, es completo mi gozo. El de Jesucristo y el de las personas que están presenciando la imagen de su máxima deidad. Esto ocurrió aquí en el continente americano y estamos repasando el libro de 3 Nefi del capítulo 17 al 19, solamente tres capítulos en esta ocasión. Y aquí vamos a ver una serie de acontecimientos de los más grandes que Jesucristo implantó en su visita a esas dos mil quinientas personas que estuvieron para adorarle, para aprender, para reflexionar. Imagina usted, hermana y hermano, que está o estamos, mejor dicho, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y mediante sus palabras las tomaremos igual que aquellos nefitas y lamanitas que le vieron. Esta lección de Ben Sígueme trata de transportarnos a ese momento. Incluso la iglesia ha desarrollado y ha producido grandes videos que usted puede repasar en el manual de Ben Sígueme para esta ocasión. Así que los invito, amigos y amigas, para que nos acompañen en esta lección, en este fin de semana de conferencia general, en donde tenemos la oportunidad de escuchar a nuestros santos profetas. La lección en el manual unificado comienza de la siguiente manera. Jesucristo había pasado el día ministrando en la tierra de abundancia, enseñando su evangelio, permitiendo que el pueblo viera y palpara las marcas en su cuerpo resucitado y testificando que él era el Salvador prometido. Era ahora el momento de partir. Estaba a punto de volver a su padre y sabía que las personas necesitaban tiempo para meditar en aquello que les había enseñado. Así que despidió a la multitud o a las multitudes para que fueran a sus casas y les prometió que regresaría al día siguiente. Pero nadie se marchó. Aunque no expresaron lo que sentían, Jesús pudo sentirlo. Deseaban que él permaneciese un poco más con ellos. Hermano y hermana allí en casa, imagínese cuando usted recibe alguna visita de algún familiar que tiene muchos años que no lo ve o de algún amigo que añoraba ver. Hermanos, lo que menos quiere una persona es que esas visitas se vayan. Es tan el gozo, es se la han pasado tan bien, se lo están pasando tan bien que lo que menos quiere escuchar la persona es me tengo que ir, en este caso a los anfitriones. Así se sintieron esas dos mil quinientas personas que habían añorado tanto la visita de Cristo y por fin lo tenían enfrente. Y parece que el tiempo se les había ido tan rápido que cuando escuchan las palabras de Cristo de que se tiene que ir. Evidentemente ellos sintieron una tristeza normal, común, de quizá nunca más volver a ver al Salvador. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo muestra una compasión que nos va a enseñar muchísimo en la clase del día de hoy. La introducción continúa diciendo, por lo tanto Jesús se quedó un poco más. Lo que sucedió a continuación quizá sea el ejemplo de ministración más tierno que se haya registrado en las Escrituras. Los que estuvieron presentes sólo pudieron decir que fue indescriptible. El propio Jesús resumió la espontánea manifestación espiritual con estas sencillas y poderosas palabras, y ahora he aquí, es completo mi gozo. Hemos hablado muchas veces nosotros entre la diferencia del gozo y del placer. Podemos nosotros repasar que el gozo es proveniente del Evangelio y es infinito, mientras que el placer, el placer dura muy poco, 30 minutos. Y no necesariamente viene de cosas espirituales. El placer puede venir incluso de sustancias nocivas, puede venir de observar, de mirar, de consumir material que no es adecuado para los hijos de Dios y de otras muchas maneras. Pero cuando el Señor exclama, es completo mi gozo, de por sí que el gozo venía de esa descarga espiritual que Jesucristo y las personas estaban teniendo en ese momento. Y cuando Cristo dice, es completo, es que la experiencia, hermanos, fue sublime. Fue por encima de cualquier otra experiencia. Esa exclamación que vino del corazón de nuestro Señor Jesucristo y al ver las caritas de los niños, de los ancianos sonriéndoles, hermanos, Jesucristo debe haber estado tan conmovido y lo vamos a ver en la clase del día de hoy. Así que trate de transportarse a esa escena. Si usted ya vio los videos, hermanos, imagine esa atmósfera. Y si no, bueno, vamos a tratar de hacer algunos dibujos para que podamos imaginar lo que sucedió en ese momento. Así que hagamos a nuestro Señor Jesucristo. Yo generalmente lo hago de este lado. Vamos a hacerlo acá. Está bien. A veces ocupo más este lado y no tanto este porque soy diestro, amigos y amigas, y sabrán que eso pasa cuando dibujamos, cuando damos clase. Así que vamos a hacer a nuestro Señor Jesucristo acá. Hermanos y hermanas, sí, Jesús está todavía ministrando, pero está a punto de irse. Y como dice el manual, va a sentir una compasión. Dice el manual unificado que esta es una de las muestras más tiernas de lo que es la administración que nos toca, dicho sea de paso, hoy en día efectuar. Hermanos y hermanas, en nuestros barrios, en nuestras estacas, en nuestras ramas. Está bien, la palabra administración se ha quedado, ha llegado para quedarse. No es que haya sido una palabra que se ha puesto de moda. La administración siempre ha existido. El mejor ejemplo de administración es nuestro Señor Jesucristo. Pero con el presidente Russell M. Nelson hemos tenido un énfasis grande en lo que es la administración, sustituyendo a los antiguos programas de maestros orientadores y maestras visitantes. Seguramente usted los recuerda y hasta que puede que los eche de menos. Hermanos, pero la administración ha sido esa respuesta para muchas personas que han necesitado de la buena palabra del Señor. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, con un sentimiento extraordinario que Él va a enseñarnos en la clase del día de hoy. Así que los invito para que puedan analizarlo. Estamos en 3 Nefi del 17 al 19. Gracias por acompañarnos. Gracias por reflexionar. Gracias por llorar con nosotros, hermanos. Gracias por aprender, por ilustrarnos y comentarnos en esta clase. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a anotar, por supuesto, para que quede claro quién ha sido siempre el protagonista de esta y de todas las clases que se den en la iglesia. Jesucristo establece su iglesia y va a establecer, hermanos y hermanas, algunas cosas muy interesantes en la clase del día de hoy. Vemos durante las clases que Jesucristo está innovando espiritualmente, no está abrogando la ley de Moisés, la ha cumplido y Él está estableciendo sus nuevos lineamientos, sus nuevos preceptos, las formas en las que se debe de adorar y que hasta el día de hoy tenemos como pilares y ejes centrales en nuestras reuniones sacramentales. Aquí está Jesucristo, hermanos y hermanas, y está en el continente americano, en el continente en donde Él había dicho que había otras ovejas que no eran de este redil, que también debía de traer y que iba a haber un rebaño y un pastor. Esas palabras que en Jerusalén no se entendieron, hermanos y hermanas, pero que se cumplen en la crónica del libro de Mormón. También en esta clase Él va a declarar que va a otras ovejas, hermanos, y también quedó incomprendido esa declaración porque en ese momento, amigos, nuestro Señor Jesucristo se dirige y se refiere a aquellas que ni son de Jerusalén, pero que tampoco son estas las del continente americano. Jesucristo, vale la pena decir, hermanos, es el salvador del universo. En ese egocentrismo que a veces se da natural en el ser humano, pensando que Jesucristo solamente salvó a los que están acá, hermanos, sería guardar el magnífico poder que este ser humano increíble y ahora ser celestial llega a tener después de su resurrección. De modo que si Jesucristo es el salvador del universo, imaginen ustedes las palabras o las personas que iban a recibir a continuación las palabras, como las arenas del mar. Su mensaje debió haber llegado a casi cualquier rincón de este mundo y no sabemos hasta dónde más llegó e hizo eco las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quizá en algún momento sabremos, pero lo que sí sabemos es lo que está en el texto acá del 17 al 19 y a ellos nos vamos a abocar y nos vamos a concentrar para que usted pueda evaluar lo que lo que estamos a punto de iniciar en la clase del día de hoy. Así que Jesucristo se encuentra en el continente americano. hermanos y hermanas, se encuentra listo para ministrar, se encuentra listo para enseñar y para innovar espiritualmente. Eso, eso usted ya lo verá si es que está acompañándonos en su estudio personal. El salvador es mi ejemplo perfecto de ministración. Me dirijo a todos aquellos hermanos que han sido llamados a ministrar en la iglesia. Todos los que estamos en la clase incluyéndome y también a ustedes. Cuando el salvador apareció, había alrededor de dos mil quinientas personas presentes. No obstante, halló la forma de ministrarlas una por una. ¿Qué observas con respecto a la manera en que él ministró? Si la declaración del manual, hermanos, es correcta y yo creo que lo es. Jesucristo es el mejor ministrante o maestro ministrante que puede haber en la historia que nosotros podemos conocer. Vamos a echar un vistazo en el 18 del 24 al 25 y vamos a ir anotando algunas pistas de este excelente ministrante. ¿Con qué motivo? Aplicarlo a nosotros para poder ir mejorando nuestra manera de ministrar. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí yo soy la luz que debéis sostener en lo alto, dijo Jesucristo. Aquello que me habéis visto hacer, he aquí habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. Y habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se alejara, sino que más bien he mandado que vinieseis a mí, a fin de que palpéis y vieses así, haréis vosotros al mundo. Y el que quebrante este mandamiento se dejará llevar a la tentación. He aquí, este es el mandamiento que yo os doy. Brincando al 28, hermanos. Que no permitáis que ninguno a sabiendas participe indignamente de mi carne y de mi sangre cuando les administréis. Para estas alturas, hermanos, el texto nos va dando algunas pistas de lo que Jesucristo le dice a las personas que estaba ministrando una por una. En primer lugar, hermanos, habla de la oración. El poder de la oración está clarísimo cuál es. Hermanos, muchos de ustedes son testigos de qué poder tiene la oración. Sin embargo, Jesucristo comienza de acuerdo al orden de nuestra clase del día de hoy, exhortándolos a que oréis al Padre. Tal y como el Señor había exhortado a los que estaban ahí que oraseis o que orasen en ese momento cuando Él hubiese partido. La oración, hermanos, es algo que se nos enseña desde la educación primaria en la iglesia, pero que no ha pasado de moda ni pasará hasta que Jesucristo venga por segunda vez. La oración la conocían perfectamente los nefitas y todos los dos mil quinientos que estaban allí. Sin embargo, que te lo dijera Jesucristo, que te lo volviera a repasar el Salvador, debió haber sido una lección de doctrina profundamente interesante y que quedó para siempre en los corazones de los que ya sabían que era la oración, pero que para siempre iba a ser completado esa educación espiritual, ese tema de la oración, indudablemente. Así que nos empieza a dar algunas pistas nuestro ministrante ejemplar y más completo que tenemos en la historia de las escrituras. Más adelante, en el 28, en el 29, 30 y 31, dice así. No obstante, no le echaréis de entre vosotros, sino que le ministraréis y oraréis al Padre por Él en mi nombre. Y si acontece que se arrepiente y es bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis y le daréis de mi carne y de mi sangre. En otras palabras, hermanos, la Santa Cena. Pero también habla del amor, de la misericordia. A estas alturas, hermanos, y tal y como dice los versículos que estamos leyendo en el 18, ahorita vamos a regresar al 17, por supuesto, porque hay escenas increíbles. Nuestro Señor Jesucristo dice, oren al Padre por aquellos débiles de espíritu. Ministranle la Santa Cena, pero que cuiden que no sean proporcionados los sacramentos cuando son indignos. Y si son indignos, no los echaréis fuera, porque tendremos misericordia de ellos. Para todos aquellos, hermanos, que se dirigen a la iglesia, nuestro Señor Jesucristo ha resumido en un versículo de lo que se trata de ir a la iglesia. Irnos perfeccionando con el tiempo, como lo vimos en la clase pasada, para poder tomar dignamente los sacramentos del Señor y que nuestro Señor Jesucristo implementa en estas alturas de su prédica en el nuevo mundo. Sin embargo, dice, y aquel que esté indigno, no lo echaréis, no lo abandonaréis. Continúa diciendo, Pero, si no se arrepiente, no será contado entre los de mi pueblo. A fin de que no destruya a mi pueblo, pues he aquí conozco a mis ovejas y están contadas. No obstante, no le echaréis de vuestras sinagogas ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan. Y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón. Y yo lo sane y vosotros seréis el medio de traernos a la salvación. Nosotros, hermanos, somos el medio para ministrarles. La ministración, como dije, es una una ventaja espiritual, un poder espiritual que el Señor nos ha dado a nosotros, dice el 32, para que tal vez nosotros seamos las herramientas para atraerles. De modo que la ministración, hermanos y hermanas, se cumple perfectamente en lo que debemos hacer cuando nos toca ir a visitar a nuestras familias ministrantes. Estas familias pueden ser numerosas o pueden ser inclusive conformadas por una sola persona. En nuestra administración nosotros podemos orar para aquellos a quienes se nos ha asignado traer al redil. Pero también, hermanos, podemos invitarles a la iglesia que participen de la Santa Cena. Este es el momento cúspide de nuestras reuniones sacramentales, incluso de nuestras reuniones dominicales. Más sin embargo, algunos de ellos, si algunos de ellos no están listos todavía espiritualmente para probar la Santa Cena y recordar a nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre y de su carne, como Jesucristo lo implementa en estos capítulos. Entonces, hermanos, no debemos de ser malos con ellos. Ser pacientes con ellos es lo mejor que podemos hacer. Si hay una familia que después de 10 años de inactividad en el Evangelio de Jesucristo regresa, lo menos que esperaría la familia que está regresando es escuchar algún comentario como diciendo o como algunos que hemos dicho de ¿qué hacen aquí? ¿Qué milagro que regresan? Todos esos comentarios, hermanos, quizá puedan hacer sentir un poco incómodo a estas personas. Pero ya les digo que saludarles. Una palmadita en el hombro. Demostrarles lo ansiosos que estaban de verles de nuevo. Pues así nos trataría el Señor Jesucristo si regresamos a Él. Eso los hará sentir maravillosos. Los hará sentir bienvenidos. Sabrán que nunca más se van a querer ir otra vez. Y en eso nosotros podemos ayudar mediante esa administración, ir al rescate de aquellos que necesitan. Comentaba yo en el quinto domingo de la semana pasada en mi barrio. Hermanos y hermanas, que a veces la administración, el servicio, la caridad, la obra caritativa puede darse entre incluso los miembros de nuestra comunidad en nuestro trabajo, en personas que lo soliciten, incluso nuestras unidades en nuestro barrio, en nuestra estaca. Pero a veces, hermanos, esa administración, esa obra caritativa va a tener que comenzar en nuestro hogar. A veces quien más necesita de oración, de ir a la iglesia, de la misericordia, del amor de Cristo y del rescate mediante la administración, a veces esas personas se encuentran en nuestro hogar. Tal vez incluso podamos ser nosotros mismos. Porque ¿cómo intentar amar a alguien más si no nos hemos amado a nosotros mismos? ¿Cómo intentar salvar al mundo si no hemos salvado nuestro hogar, nuestro propio hogar? Miren que hay situaciones difíciles en cada hogar. Sobre todo recordando aquellos hogares en donde no todos son miembros de la iglesia de Jesucristo. Esos hogares, hermanos, yo los admiro. No sé qué es vivir en un hogar en donde personas no crean en el evangelio. Tuve la gran bendición del Señor de nacer en un hogar en donde mis padres, con sus imperfecciones, nos enseñaron a que ir a la iglesia, orar, visitar. Era lo que el Señor pensaba y esperaba de nosotros. Pero admiro muchísimo a todas las hermanas y hermanos que cada clase dejan su comentario pidiendo para que su esposo regrese a la iglesia. Su esposo se active nuevamente al evangelio. A que sus hijos que llevaron desde niños a la iglesia regresen. Primero, todos mis respetos para ustedes, hermanos. Y en segundo, aunque sea por enésima vez, hoy debemos de intentar rescatar a los que están allí. Quizá hermanos de primeras no accedan a ir a la iglesia para participar de la Santa Cena. Pero ¿qué les parece si cambiamos el orden y comenzamos amándoles, mostrando misericordia? Alguien que usted quiera traer de nuevo al evangelio no va a venir si usted no le muestra amor. Dándole pasajes de las escrituras duros difícilmente van a venir. Hablándoles fuerte o regañándoles excesivamente no creo que tampoco quieran venir así. Pero ¿qué tal, hermanos? Una exclamación desde el fondo del alma de esas que a lo mejor usted ya ha tenido antes. Cuando le diga a su hijo o a su hija, hijo mío, qué bonito, qué guapa, qué hermoso te veías con aquellas participaciones en el programa de la primaria. ¿Te acuerdas, hijo? Gracias, hijo. Gracias, hija, por haberme hecho feliz y por haberme dado ese gran gozo en ese tiempo. Fin de la cita, fin de la intervención. ¿Cómo creen que se sienta ese hijo y esa hija el próximo domingo cuando vayan a su casa a comer con usted? Primero se sentirán como de wow, mi papá, mi mamá no me no me dijo exactamente que tengo que regresar, pero me hizo recordar aquello que había olvidado cuando era un niño feliz en la primaria y que cantaba yo trato de ser como Cristo. Esa es una idea de el amor y la misericordia que quizá podamos nosotros implementar en nuestros propios hogares. Tal vez, hermanos y hermanas, los que más necesiten de oración son nuestros hijos si están enfermos, si ya no pueden caminar o si tienen alguna enfermedad en etapa terminal. Por supuesto, usted puede orar por quien se siente inspirado a orar, pero no se olvide de los que viven en las cuatro paredes de su casa. De eso podemos reflexionar en estas primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo en la clase del día de hoy. También vamos avanzando en el siguiente subtema que dice, el Salvador me enseñó la manera correcta de orar, que es uno de los primeros principios que él extiende el día de hoy. Imagina cómo sería escuchar al Salvador orar por usted. ¿Cómo influiría tal experiencia en tu manera de orar? Vamos al 17 del 13 al 22, hermanos, que dice así. Y aconteció que cuando los hubieron traído a todos y Jesús estaba en medio, mandó a los de la multitud que se arrodillasen en el suelo. Y sucedió que cuando se hubieron arrodillado en el suelo, gibió Jesús dentro de sí y dijo, Padre, turbado estoy por causa de la iniquidad del pueblo de Israel. Y cuando hubo pronunciado estas palabras, se arrodilló él mismo también en el suelo. Y aquí oró al Padre y las cosas que oró no se pueden escribir. Y los de la multitud que lo oyeron dieron testimonio. Y de esta manera testifican jamás el ojo ha visto ni el oído escuchado antes de ahora tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre. Para comenzar a enlistar, hermanos y hermanas, los grandes milagros que ya estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo entre los fieles. Es que se pronunció la mejor y más extraordinaria oración que hasta ese momento se había registrado en las santas escrituras. Suponiendo que estas son las manos sagradas y santas de nuestro Señor Jesucristo, poniéndole la marca aquí distintiva. Ellos presenciaron la mejor oración de todos los tiempos. Dicen que sus palabras fueron tan extraordinarias que no se escribieron. Pero que los discípulos que estaban ahí, hermanos, dieron testimonio de que efectivamente esa oración había sido tan extraordinaria, tan magnífica, tan llegadora al corazón. También los dos mil quinientos que estaban ahí dieron testimonio de que Jesús se había arrodillado, había hablado a su Padre y Él ofreció la mejor oración de la historia. La comunicación entre un hijo y su padre, si usted es padre de familia, es natural. Podrá ser buena o no tan buena, esperando que sea mejor, pero siempre es natural. Así pudo haber sido esa conversación tan natural que Jesucristo oró por ellos y por cada uno de los dos mil quinientos que estaban allí. Hace una reflexión hasta este momento de la historia de la clase diciendo, imaginen escuchar a nuestro Señor Jesucristo orar por usted. Esto debería de causar, hermanos, un asombro, un gozo increíble. Imagine usted, hermana Valladares, que nos ve, que Jesucristo pronuncie su nombre y apellido y que pida por las necesidades que incluso usted ni ha dicho en ese momento, pero que Jesucristo sabía. ¿Por qué podía percibir y discernir los sentimientos y los pensamientos de las personas? Imagine usted, hermano, que me está viendo allí desde la comodidad de su hogar, que Jesucristo se aparezca ante usted, se arrodille y pida por usted. ¿Qué sentiría, hermana y hermano? ¿Cuál sería esa sensación de gozo? Quizá usted ahí pueda expresarlo en los comentarios de este video y me dará mucho gusto ver esos sentimientos de el imaginar lo que muchos presenciaron y dieron testimonio de eso. Más adelante dice, y no hay lengua que pueda hablar, ni nombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos Jesús a Jesús hablar. Y nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Por eso titulamos la mejor oración de todos los tiempos. ¿Quién más la iba a dar? La mejor persona de todos los tiempos. Jesús, Jesucristo. Y sucedió y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar al Padre, se levantó. Pero era tan grande el gozo de la multitud que fueron dominados. Y sucedió que Jesús les habló y mandó que se levantaran. Y se levantaron del suelo y les dijo, bendito sois a causa de vuestra fe. Y ahora he aquí, es completo mi gozo. Jesucristo debió haber estado en un periodo de gozo tan grande después de haber dado esa oración, que cuando vio que había hecho efecto en aquellos que le escuchaban, se llenó de gozo. Y fue impulsado a decir, aquí es completo mi gozo. Imaginen esa parte tan sensible del Salvador, que la clase del día de hoy, en la primera presidencia de la iglesia, ha introducido para que estudiemos justo en este fin de semana de la conferencia general. Si usted ha sentido extraordinariamente bien esos discursos que hemos visto ayer sábado y hoy domingo, imaginen al Salvador diciendo ese tipo de palabras a usted. El gozo es indescriptible, como dice el texto. Y cuando hubo dicho estas palabras, lloró. Y la multitud dio testimonio de ello y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo y robó al Padre por ellos. Y más adelante vamos a ver qué sucede con esa hermosa experiencia espiritual que voy a guardar para el final. Nos va a conmover a todos. Cuando se trata de los niños, hermanos, estas experiencias suelen taladrar el corazón más duro. Porque son los niños, porque son motivo de sensibilidad. Ya tocaremos más adelante esta historia, esta escena en el 17 de 3 Nefi, que nos va a encantar a todos nosotros. Hay una reflexión en el manual que dice, comenzar a orar y comenzar a orar específicamente por aquellos que tenemos a nuestro alrededor. En ese momento Jesucristo tenía bastantes personas alrededor, pero nosotros podemos comenzar a orar específicamente por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en la iglesia, por lo que usted necesite pedir y dar gracias. Y entonces seguiremos esos pasos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en estas lecciones de Ben Sígueme el día de hoy, que son maravillosas y extraordinarias. Puedo ser lleno del Espíritu al tomar la Santa Cena. Esto es otra de las situaciones que Jesucristo implementó. Vamos a poner el típico vaso, vasito con agua, que usted está familiarizado, por supuesto, al tomar la Santa Cena. Hermanos y hermanas, este vasito con agua que, bueno, significa mucho, hermanos. Significa lo más importante que podemos hacer un domingo en la iglesia y una piececilla de pan. Lo vamos a dibujar así bonito, pero evidentemente, pues ustedes saben que a veces el pan es rebanado en pequeños trocitos para que alcance. Y la Santa Cena es eso que el Padre Celestial le encomienda a su Hijo Jesucristo hacer en Jerusalén, enseñar y exhortar a sus discípulos que lo hagan de aquí en adelante para recordar su sangre y su cuerpo. Y que comienza a hacer una práctica que se iba a quedar para siempre en el modelo cristiano de la iglesia que lleva su nombre, pero ve también de muchas otras denominaciones religiosas que también son cristocéntricas, es decir, tienen a Jesucristo en el centro de su predicación y de su evangelio. Hasta este punto de la historia, hermanos, tenemos una innovación en cuanto a los ritos que se hacen dentro de la iglesia. Una innovación, hermanos, que si bien los dos mil quinientos y aquellos apóstoles en el viejo y en el antiguo mundo tomaron fácilmente entendiendo que era bueno porque venía del Salvador, esto mostraba un antes y un después en las prácticas de la adoración dominical. ¿Existían los sermones buenos? ¿Existieron siempre en las sinagogas del antiguo Israel? ¿En las sinagogas del nuevo mundo existieron? El concepto del bautismo ya se conocía y vemos grandes personas que bautizaron a muchos, a cientos como alma. El concepto del bautismo se entendía incluso desde el principio y en la creación del hombre en la tierra. Sin embargo, hermanos, el ritual de la Santa Cena, la ceremonia del convenio de la Santa Cena iba a tomar protagonismo en el centro para nunca más dejar de serlo. Jesucristo lo implementa en los evangelios en el Nuevo Testamento y también lo enseña como algo importante que deberían de hacer todas las personas aquí en el Nuevo Mundo también. Manda a pedir agua, pan, le da de comer y beber a los discípulos que él había llamado allí en el continente americano y entonces les pide que vayan y lo ministren a todos los demás. Vamos a ver los detalles acá en la lectura del día de hoy. Cuando hacemos algo con frecuencia puede volverse rutinario o común el caso de probar la Santa Cena. A veces terminamos haciéndolo sin siquiera pensarlo. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda con la ordenanza semanal de la Santa Cena? Hermanos, esto me ha pasado. He ido toda mi vida, mis 33 años de vida a la iglesia cada domingo y he probado de la Santa Cena seguramente desde que pude ingerir alimentos hasta apenas el domingo pasado. Y debo de admitir que a veces dentro de la rutina hermanos, uno puede distraerse o no puede estar enfocado en lo que uno tiene que estar enfocado cuando prueba de la Santa Cena. No se preocupe hermanos, a mí me ha pasado, a algunos de ustedes les ha pasado, podemos comenzar a hacer la ceremonia de la Santa Cena mucho más enriquecedora desde lo espiritual sobre todo. Aquí hay algunos tips que el maestro de maestros nos va a enseñar a todos nosotros. Vayamos al 18 del 1 al 12 que dice y a él le daré poder para partir pan y bendecirlo y darlo a los de mi iglesia, a todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Y siempre procuraréis hacer esto tal como yo lo he hecho, así como he partido pan y lo he bendecido y os los he dado. Y haréis esto en memoria de mi cuerpo y que os he mostrado. Y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí y si os acordáis de mí siempre tendréis mi espíritu para que éste esté con vosotros. Y sucedió que cuando hubo dicho estas palabras mandó a sus discípulos que tomaran el vino de la copa y bebieran de él y que dieran también a los de la multitud para que bebiesen. Y aconteció que así lo hicieron y bebieron y fueron llenos y dieron a los de la multitud y éstos bebieron y fueron llenos. Y cuando los discípulos hubieron hecho esto Jesús les dijo benditos sois por esto que habéis hecho porque esto cumple mis mandamientos y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que es os he mandado. Y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre y lo haréis en memoria de mi sangre que he vertido por todos nosotros o por ustedes para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí y os acordáis siempre de mí y si os acordáis tendréis mi espíritu para que esté con vosotros y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas y si hacéis siempre estas cosas benditos sois porque estáis edificados sobre mi roca. Esta es la revolución espiritual del cristianismo por boca de el protagonista de Jesucristo. Había apartado a alguien hermanos para ministrar los sacramentos tal o como se hace tal y como se hace hoy en día y que se recupera por medio de la restauración del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos la Santa Cena es tan importante hoy en día como lo fue en el momento en que Jesucristo introdujo esta ceremonia cristiana tan sagrada aquí en las Américas y entonces dijo que benditos sois aquellos que lo hagan y que sean constantes pero que lo hagan de corazón buscando siempre ser lo más dignos posibles para probar de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta este punto de la clase del día de hoy hermanos y hermanas tenemos conceptos interesantes como los que Jesucristo continúa haciendo aquí en su visita tan profetizada y tan esperada por esos 2500 y por todos nosotros yo debo de confesar amigos y amigas que cuando comenzamos las clases del libro de mormón en enero de este 2024 yo quería que llegase ya este momento de la visita de Cristo porque es el pináculo es el punto más alto de la historia y la que más me conmueve sin duda alguna y vaya hermanos que historias conmovedoras hay muchísimas aquí en la historia del libro de mormón también podríamos considerar por qué Jesús nos dio la ordenanza de la santa cena y si esta cumple sus propósitos en nuestras propias vidas por qué la santa cena es sagrada para todos nosotros me encantaría hermanos dado que me encuentro solo aquí en este salón para poder dar la clase me encantaría que ustedes pudiesen responder ahí en su casa comentarlo en familia o meditarlo en sus corazones y en sus mentes por qué son importantes esos minutos de la santa cena por qué tratamos de ser reverentes por qué tratamos de llegar lo mejor preparados espiritualmente para participar de ella qué efecto tienen nuestras vidas cómo podemos recordar el sacrificio de nuestro señor jesucristo el que está aquí por medio de la implementación de la santa cena todo eso usted lo puede reflexionar en estos momentos y si usted gusta también plasmarlo en los comentarios de este vídeo podrá no solamente ayudarme a mí a saber cómo lo están pasando y qué es lo que piensan sino los demás hermanos también que nos ven el día de hoy así que si usted desea y quiere tomarse el tiempo bienvenido sea hermana y hermano de qué manera el sacrificio del salvador influye en mi vida diaria cuando nosotros hermanos hablamos del sacrificio de nuestro señor jesucristo vamos a poner el golgota que hemos nosotros dibujado en muchas ocasiones este en lugar de las calaveras como se le conoce solemos recordarlo hermanos en la pascua solemos recordarlo en navidad que ya vienen estas fechas tan ansiosas y tan ansiadas por todos nosotros solemos recordarlo si vemos alguna película o alguna foto dentro de la iglesia algún cuadro dentro de las artes de la iglesia pero me puse a pensar cuando preparaba la clase cuántas veces me recuerdo en mi diario vivir la expiación de jesucristo debo de confesar hermanos que muy pocas y a veces lo pierdo de vista trato de acordarme de jesucristo siempre en la oración siempre cuando veo mis hijos siempre cuando hay alimento en mi casa pero a veces damos gracias por todo y pedimos por todo pero la expiación la parte más esencial a veces hermanos la pierdo de vista si usted no lo pierde hermano yo quiero ser como usted evidentemente quiero llegar a tener presente la expiación siempre en mi vida pero si se nos llega a pasar hermanos podemos encontrar en la metodología para poder recordar a jesucristo en nuestro diario vivir tal vez usted si se ha alejado de la iglesia y está tratando de regresar hermanos pues será difícil recordarle siempre pero podemos empezar a recordarlo cada vez más coloque una foto de jesucristo resucitando abriendo el sepulcro escuche un himno que hable de la expiación vuelva a repasar ese video o ese cortometraje de la iglesia en donde dignifique al señor en su sacrificio expiatorio hay tantas maneras de poderle recordar incluso participando de la santa cena que está implementando nuestro señor jesucristo en el continente americano hay tantas maneras de acordarse diariamente del que pagó por mi indignidad por mi necedad del que pagó hermanos del que fue azotado del que fue horadado en los pies y en las manos por mi incomprensión por por mi cabeza dura hermanos jesucristo pagó por mi por mi por mi incomprensión de las cosas por mi lentitud de ayudar a los demás por mi negligencia por mis debilidades de la carne hermanos si hay alguien que ha hecho algo por esta por esta tierra por la humanidad pues es jesucristo vayamos al terreno de la aplicación de este concepto del que estamos viendo en el ven sígueme cómo se sentiría usted si su padre o su madre le regalasen un carro del año un automóvil un coche que usted ha soñado por años tener cómo se sentiría usted si la próxima navidad debajo del árbol está tanto ese nuevo teléfono que usted tanto quiere esa nueva consola de videojuegos cómo se sentiría usted comprar la casa de su vida o tener los ahorros necesarios para bendecir en los demás si hay alguien que le ayuda a eso cómo se sentiría hermana y hermano no sentiríamos mucho gozo por esa persona le haríamos su comida favorita lo invitaríamos a casa que comparta momentos con nosotros le devolveríamos algo de lo que de lo que nos ha dado en un regalo en un obsequio le compraríamos unos boletos del cine para un concierto para ir a ver un equipo de fútbol de algún equipo deportivo lo haríamos lo más seguro es que sí si entonces nosotros sentimos gozo por aquellos que nos han dado algo especial en el día de nuestro cumpleaños ¿por qué no habríamos nosotros hermanos de recompensar al que ha pagado por mis pecados que me ha dado el regalo más grande y que no hace mucho aspaviento y que no pide y no llama la atención y que tiene un perfil bajo con nosotros que oye pacientemente y que ve y observa pacientemente hermanos Jesucristo siempre valdrá la pena en nuestras vidas y si podemos hacer algo para recompensar lo que él ha hecho por nosotros es nosotros ir por lo menos hacia él y después intentar recompensar esto que vivió él en la cruz y que pasó por el huerto de los olivos que fue lo más complicado y de los azotes y las mentiras y las calumnias y los golpes que recibió intentar recompensar eso también después trayendo más almas a él tal vez podemos empezar con nosotros mismos de eso se trata la reflexión en esta clase del día de hoy puedo sostener en alto la luz de Jesucristo imagina que tienes un amigo que no sabe nada de Jesucristo excepto que tú eres uno de sus seguidores que pensaría tu amigo sobre él con base a tus acciones en el capítulo 18 en el 24 dice alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo he aquí yo soy la luz que debes sostener en alto aquello que me habéis visto hacer he aquí habéis visto que he orado al padre y todos vosotros habéis sido testigos si nosotros nosotros asociamos la luz con un bombillo un foco como usted lo conozca un bulbo como usted lo conozca en su país ya hay bombillos led hermanos pero bueno quedémonos con la imagen clásica de la luz esta luz hermanos y hermanas que jesucristo es en nuestros hogares intente bajar las escaleras de su casa sin luz hermanos puede pasar un accidente intente buscar las llaves de su auto que en la noche se han caído debajo del asiento de su carro sin luz hermanos batallará el doble será tan difícil encontrar esas llaves intente ir a clases sin luz eléctrica en el aula si hace calor no habrá con qué refrescarse pues el aire acondicionado estará apagado y si usted va a la escuela de noche imposible ver al maestro dar la clase o a los alumnos para poder participar y trabajar en el salón intente hermano y hermana estar en el laboratorio en donde usted trabaja o en el taller en donde usted trabaja sin luz tendrá que regresar a usar herramientas muy antiguas y ningún dispositivo eléctrico o electrónico podrá utilizar dice nuestro señor jesucristo que seamos esa luz así como él es en la vida cotidiana por ejemplo algunas personas que viven en los polos en los extremos de este planeta que cristo hizo a veces tienen meses sin luz hermanos gente que vive en alaska en el polo sur en el polo norte algunas personas que viven en la patagonia en las inmediaciones entre chile y argentina o en canadá a veces pasan meses hermanos en donde no logran ver la luz suficiente y en ello hay reacciones en la piel en el ecosistema incluso en el estilo de vida las personas suelen hacer sus actividades con luz artificial pero si ni siquiera hubiese luz artificial no hubiesen podido hacer nada jesucristo hermanos ilumina nuestros días con el sol y también ilumina nuestras vidas así como él pide que seamos una iluminación para todos yo sé que no es fácil hermanos a veces estamos medio apagados tal vez somos ese bombillo fundido que hay que ser reemplazado por un bombillo de mil watts de cien mil watts de los watts que sean yo sé que no es fácil hermanos si usted se ha ido del evangelio yo sé que no es fácil si incluso está en el evangelio pero ha dejado de hacer las cosas correctamente pero ya sabemos la ruta que debemos de seguir sabemos exactamente las instrucciones que nos está dando nuestro señor jesucristo que vamos a tratar de aplicar en nuestro hogar y en nuestro círculo cercano evalúese y reflexiona en este momento estamos alumbrando como debemos de alumbrar o hemos dejado de hacerlo si hemos dejado de hacerlo hermanos hoy es el día para prender esa luz a poco no se ha sentido usted impelido a tener que mejorar al escuchar a nuestras hermanas y a nuestros profetas que han discursado en la conferencia general no hay conferencia general hermanos en donde yo personalmente me sienta débil no existe al contrario me siento animado y ya verán ahora que se anuncien los nuevos templos dan ganas de volver a comenzar cierto dan ganas de volver a ser aquel aquella persona que en algún momento fuimos cuando estuvimos en nuestro punto más alto espiritualmente es para reflexionar y para aplicarlo en nuestras vidas sin ninguna duda los discípulos de Jesucristo procuran el don del Espíritu Santo piensa en tus oraciones recientes que te enseñan tus oraciones en cuanto a tus mayores deseos después de haber estado un día en la presencia del Salvador los de la multitud oraron por lo que más deseaban el don del Espíritu Santo porque el don porque el don del Espíritu Santo es algo tan deseable vamos a ir a 3 Nefi 19.9 hermanos que dice y oraron por lo que más deseaban y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo cuando nosotros hablamos del don del Espíritu Santo entendemos perfectamente entendemos perfectamente hermanos nosotros que este don se confiere a todo aquel que viene a la iglesia y se bautiza el bautismo hermanos estuvo presente también en la visita de Jesucristo se bautizaron varios si no es que cientos si no es que miles se bautizaron y recibieron el don del Espíritu Santo y nosotros hermanos entendemos que esto se da todo aquel que confiesa conocer al Salvador y que entonces hace las modificaciones de su vida para poder entrar a las aguas del bautismo esas aguas preparatorias que le dicen al Padre Celestial estoy listo para seguirte el bautismo no es el fin de las charlas misionales de las lecciones misionales apenas es el principio de un camino lleno de convenios y de tratos que hacemos con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo efectivamente el bautismo viene y después viene hermanos el conferimiento del don del Espíritu Santo y eso deseaban ellos la multitud deseaba que se le confiriese esa capacidad de poder discernir el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo el Espíritu de nuestro Padre Celestial del tercer miembro de la Trinidad que no es menos importante que los otros dos dice a continuación porque el don del Espíritu Santo es algo tan deseable el Espíritu Santo hermanos nos ayuda nos ayuda a todos nosotros en qué cosas puede ayudarnos en saber qué decir en saber cuándo decirlo en saber cómo decirlo en saber a dónde ir en saber parar de hacer en saber decidir de una manera más elevada el Espíritu Santo hermanos es ese amigo confiable que podemos tener porque no podemos ver a Jesucristo toda la vida incluso los que estuvieron presenciando la visita de Cristo vieron cómo también él se retiraba no podía estar siempre con ellos allí no porque no fuese omnipresente Jesucristo pudo haber estado para siempre con ellos eso es uno de sus atributos una vez él siendo una persona perfecta sin embargo él deseaba que los hijos reflexionarán anduviesen por fe y recordasen y sobre todo pudiesen en práctica llevaran a cabo en práctica hermanos perdón todo lo que él les había enseñado en algunos conceptos como los que hemos visto el día de hoy para eso había sido encomendado Jesucristo visitar las Américas y Jesucristo sabía que su estancia iba a ser corta él había prometido regresar al día siguiente sin embargo quería que sus hijos despabilasen de esa nube espiritual impresionante que debe haber estado allí cosas que se dijeron que nos escribieron pilares de fuego que rodeaban a Cristo y a los apóstoles a esos discípulos que él había llamado en ese momento y entonces hermanos y hermanas habían completado su gozo como dice el título de la clase del día de hoy hay un pasaje en el 17 vamos a regresarnos del 19 al 17 que debe de conmovernos a todos nosotros y lo he dejado al final para poder terminar con el que considero yo el momento más sensible de estos tres capítulos que de por sí son fenomenales hermanos pero cuando se toca el tema de los niños nos puede a todos nosotros cierto a que sí dice en el 17 y antes de comenzar la crónica de los niños aparece Jesucristo con su lado más sensible que también lo podemos corroborar en las producciones que hizo la iglesia y cuando hubo dicho estas palabras lloró y la multitud dio testimonio de ello y tomó a sus niños pequeños uno por uno y los bendijo y rogó al padre por ellos cuando en la en las escrituras tanto en el nuevo testamento como en el libro de mormón se menciona Jesucristo llorando hermanos no referimos a un Jesucristo deprimido y luego llorando no no nos referimos a un Jesucristo ansioso confundido para después llorar no nos referimos a esa causa del lloro de las lágrimas nos referimos al gozo hermanos al gozo completado Jesucristo acababa de terminar la oración más extraordinaria y se menciona el lado más humano de Jesús como no lo hemos visto como se ha ejemplificado a Jesús sentado en el trono a la diestra del Padre en el cielo contemplando el universo y viendo cómo se mueven las fichas a veces pensamos que nuestro salvador Jesucristo es inmutable no no expresa compasión y en las actuaciones de las personas Jesucristo suele ser a veces una persona muy formal muy seria pero me encantan los nuevos vídeos de las escrituras porque el que interpretó a Cristo hermanos que en su momento hace algunos años tuvimos la oportunidad de conocerle el hermano Pepe Valle y yo en su momento acompañados por la hermana Burtos recuerdo en ese set de grabación al sur del condado de Utah hermanos esa persona que escogieron para interpretar a Jesucristo lo veo en los vídeos hermanos abrazando a los niños pero sonriendo llorando conmoviéndose viendo a la gente en los ojos y eso hermanos discúlpenme por ser sensible con eso eso a mí visualmente llega a mi corazón he dicho en otras clases que por eso dibujo hermanos porque soy visual aprendo visualmente habrá sensorialmente gente que entienda escuchando tocando pero yo viendo hermanos esa actuación del que interpreta Jesucristo en los vídeos me pudo mucho me llevó al filo de los sentimientos y de las lágrimas a continuación viene Jesucristo para bendecir a los niños miren lo que sucede y tomó a sus niños pequeños uno por uno cuántos niños calculan que debió haber de entre dos mil quinientas personas hermanos de esas dos mil quinientas cuántos les gusta que pudieron haber sido niños quinientas cuatrocientos trescientos cincuenta mil no lo sabemos no es específico en ese número pero dice que bendijo a uno por uno de los niños y robó al padre por ellos y cuando hubo hecho esto lloró de nuevo nuestro señor jesucristo hermanos es alguien que siente compasión alguien que tiene sentimientos alguien que expresa sentimientos no antiguamente se decía en canciones en refranes tan nuestros que los hombres no lloraban hermanos jesucristo viene a ejemplificar al varón perfecto y el varón perfecto tiene sentimientos y también llora no se hizo el fuerte hermanos dejó que el espíritu se manifestara por medio de lágrimas que debieron haber sido las lágrimas más preciosas jamás derramadas y habló a la multitud y les dijo mirad a vuestros pequeñitos y aquí al levantar la vista para ver dirigieron la mirada al cielo y vieron abrirse los cielos y vieron ángeles que descendían del cielo cual si fuera en medio de fuego y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos y fueron rodeados de fuego y los ángeles le ministraron y la multitud vio y oyó y dio testimonio y saben que su testimonio es verdadero porque todos ellos vieron y oyeron cada cual por sí mismo y llegaban su número a unos dos mil quinientas almas y se componía de hombres mujeres y niños tener a pequeñitos hermanos y hermanas siendo llamados por su nombre y siendo bendecidos por cristo en ese momento siendo abrazados como creo que lo fue y el el libro de mormón en vídeo lo dice ahora usted lo puede ver en los vídeos del libro de mormón en youtube en facebook o aquí mismo directamente en la lección de ven sígueme nuestro manual debió haber dejado conmovidos a los padres yo soy padre de familia hermanos y yo veo este relato como padre miren hace algunas clases manifesté que estuvimos presentes en una charla en la estaca aquí en la ciudad en donde yo vivo y con mi familia con la visita del eldero al final antes de que el eldero se fuera tuve la impresión hermanos natural que hubiese tenido cualquiera de ustedes fui por mis hijos a la guardería en donde estaban los llevé y les dije hay una persona hay un apóstol en el sacramental mis hijos saben que es un apóstol los llevé hermanos y el eldero saludó a cada uno de mis hijos les vio a la cara lo saludó y le sonrió ya se iba esa es la imagen hermanos más parecida que puedo tener de la escena que acabamos de leer que Jesucristo tomase a mis cuatro hijos hermanos que me viera la cara a mí que me los pidiese prestado Benji pudo bendecir a tus hijos hermanos que les diría yo llévatelos son tuyos dice que ángeles vinieron le ministraron a cada uno de los niños Jesucristo oró por ellos los bendijo y los rodeó como si fuese un pilar de fuego estuviesen rodeados por fuego la iglesia ha hecho históricamente hermanos muchas filmografías de esta escena y pocas personas hermanos resisten las lágrimas al oer esos milagros este relato hermanos tiene muchas aplicaciones en la vida hay niños pequeños que mueren y que el ser humano inconscientemente se pregunta por qué te los llevas hermanos hermanos los niños son de cristo y del padre celestial y a veces él los llama para bendecirlos y esa bendición hermanos a veces no está aquí y se los lleva para sí todos aquellos niños hermanos que se han ido pequeños hermanos y hermanas van y descansan con él nuestros hijos hermanos incluso son bendecidos aquí por medio de jesucristo no puedo imaginar las veces que cristo ha bendecido a mis hijos durante la noche cuando se sienten solos cuando no he hecho mi mejor esfuerzo como padre de familia no imagino las veces que mis hijos se arrodillaron para pedirle en oración a nuestros a nuestro padre celestial en nombre de cristo como está aquí anotado disculpen que estos temas sean muy sensibles para mí yo tengo cuatro hijos chicos hermanos no soy el mejor padre de familia los amo mucho a ellos y seguramente ustedes aman mucho a sus hijos muchísimo ha habido experiencias en otros lugares del mundo hermanos de personas que comentan que sus hijos han visto el rostro del señor que han soñado con cristo cristo los carga que les habla que les habla por su nombre esas experiencias hermanos que muchos de nosotros guardamos en nuestros corazones como sueños tan bonito de nuestra infancia pueden pueden darnos pueden darnos una idea de lo que estos niños acá pudieron vivir en ese momento nuestros niños pequeños hermanos si son traviesos si a veces no quieren hacer caso si no sacan las canas verdes como decimos coloquialmente hermanos pero ese comportamiento no sustituye la divinidad con que jesucristo vela por sus hijos la visita de jesucristo hermanos tiene unas subidas espirituales que dejarían casi al borde del paro cardíaco a cualquier persona entrada en años que hubiese presenciado eso incluso hermanos habla de abatimientos de personas que quedaban fulminadas espiritualmente imaginen ustedes hermanos que jesucristo reparta la santa cena enfrente de nosotros que nos llave por nuestro nombre que nos cure en los videos del libro de mormón que podemos corroborar en esta clase se muestran grandes milagros hermanos que no podemos dejar de pasar y de anotar el día de hoy cristo efectuó grandes milagros no sé si ustedes recuerden la película de testamentos de un rebaño y un pastor que aquí está en donde hay entre de los protagonistas de la historia hay una persona llamada elan que queda ciego y que al final de la historia en la película de testamentos jesucristo le dice elan el actor se llama rick macy hermanos también he tenido la oportunidad de entrevistarle él es el mismo actor que interpreta ley en los videos del libro de mormón y que ha tenido muchos otros personajes como el de oliver cowdery el de martin harris en otras etapas de la historia del libro en fin esa escena cuando le dice elan y lo toca le toca a los ojos y lo sana hermanos es que yo recuerde y les comparto algo personal la primera vez que yo lloré con una película nos la pasaron en la antigua escuela benemérito de las américas en ciudad de méxico y como alumno la pasaron y fue la primera vez hermanos que yo lloré en la misión la vi con investigadores 100 veces hermanos y las 100 veces lloré y en estos nuevos videos de las escrituras que usted se puede sumergir en ellas para identificar los milagros hay un niño que está cojo de un pie hermanos y Cristo lo toca y camina alguien que tiene un problema en el ojo lo toca y quita ese problema pregunto yo a quien no le gustaría ser sanado por Cristo si Jesucristo en ese momento vino y sanó a los enfermos después de haber hecho la santa cena de pedir al padre efectuar la mejor oración de todos los tiempos pedirnos que fuésemos la luz bendecir a los niños que los ángeles bajaran y demás decirle a la gente en compasión de él una vez diciéndome tengo que ir pero hay alguien entre vosotros porque estoy mis entrañas están llenas de gozo hay alguien entre vosotros que esté enfermo vengan y sane hermanos yo correría para que me sanara a mí me encaría le pediría perdón y le dijera señor sáname tal vez sáname de aquí tal vez sáname de aquí cúrame qué dicha aquellos que han sido sanados por el poder del señor evidentemente hermanos nosotros no estuvimos presentes en ese momento para poder ir y que nos compusiera la rodilla y la pierna que nos quitara el cáncer no estuvimos ahí presentes pero un día estaremos curados de todo y ese día exclamaremos he aquí es completo mi gozo jesucristo hermanos lleva el nombre de esta iglesia y puede curarnos tal y como lo hizo con aquellos convalecientes que le vieron que gozo hubiese decidido haber estado allí pero aún podemos ser curados por él esta ha sido mi humilde clase en el nombre de jesucristo amén